No queremos machos, ni machos, que nos asesinen No queremos machos, que nos asesinen En la calle, en la calle, en la calle Vamos a quitar, libertad, todo el mundo es que es justa tal No queremos machos, ni machos Que nos asesinen No queremos machos, ni machos Que nos asesinen No queremos machos, ni machos 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 Las comisadas están en un lado más alto. ¡Suscríbete al canal al canal! Como hemos dicho, no es una minuta de silencio que queremos hacer. Porque tenemos que tener más de silencio. ¡El silencio es todo el mundo! ¡Es la colación que queremos! ¡Es nuestra rage que se exprime. y hacerse gas en la prisión, hacerse violencia machista, institucional, en la cual todos los días estamos confrontados en commissaria o ayer, en tribunal o ayer. Entonces, tengo el minuto, son 76 segundos, vamos a preguntar tuve la frase, tuve la fuerza para que se sienten en todo el lugar, en la ciudad a un lado, en todo el lugar. ¿Vos están prêts? ¡Vale! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!